Arenosa, arenosita Mi tierra cafayateña El que bebe de su vino Gana sueño y pierde pena El que bebe de su vino Gana sueño y pierde pena El agua del Calchaquí Padre de toda la siembra Cuando uno se va y no vuelve Canta llorando y lo sueña Cuando uno se va y no vuelve Canta llorando y lo sueña Arena, arenita Arena tapa mi huella Para que en las bendimias mi vida Yo vuelvo a verla Para que en las bendimias mi vida Yo vuelvo a verla Luna de los medanales Lunita cafayateña Luna de arena poera En carnavales de ausencia Luna de arena morena En carnavales de ausencia Deja que beba en tu vino La sabia cafayateña Y que me pierda la cueca Cantando antes que me muera Y que me pierda la cueca Cantando antes que me muera Arena, arenita Arena tapa mi huella Para que en las bendimias mi vida Yo vuelvo a verla Para que en las bendimias mi vida Yo vuelvo a verla Xiaomi X X X X Gracias.